Buenos días, tomando cafecito Wow, espero que me encantan las mañanas Vean esa belleza de cielo por allá Ay no, qué hermoso Y esta grosera acá, ¿qué pasó? Nada, mi acompañante Porque Elian se levanta como a mediodía Oiga, ustedes ayer me dieron luz verde Para vlogs largos Me dijeron y que no, mejor Haz vlogs largos en vez de cortos Que cuatro minutos es muy poco, tres minutos es muy poco Entonces bueno, aquí les va, no es mentira Yo sé que tiene que haber un balance Porque hay unas personas que les estresa Algo muy corto y hay otras que Tampoco les da para estar viendo algo Súper largo, oigan, vean mis pupilas Cómo están, tengo una más grande que la otra Y eso me tiene súper No me tiene estresada, estoy tratando de guardar la calma De rezar mucho y pedirle a Dios Como que no sea nada malo Pero me tiene un poco inquieta cada vez que lo veo Pero bueno, con mucha fe Yo sé que se va a poder curar Lo que pasa es que ahorita estoy sola en buen agua Tengo que esperar a que mami regrese de este lí Igual ella me dijo que cualquier cosa Si me sentía incómoda, me sentía muy ciega de un ojo O algo así, le dijera Y ella jalaba súper rápido para acá O sea que ya se venía de urgencia Y nos íbamos al doctor Pero pues por el momento estoy bien Es que ni siquiera veo Ni siquiera veo borroso, nada No, todo estoy súper bien Wow, estoy enamorada del amanecer Qué bueno Me tocó barrer toda la casa Porque cuando estaba haciendo ejercicio Me sentía sucia Me sentía O sea, en realidad no está sucia Vean Obviamente si hay mucho polvo Porque se mantiene Las puertas abiertas y así Pero no sé Sentía que tenía que limpiar la casa Porque es como que necesito ver trapeado O lampaseado Como le dicen en Nicaragua Entonces me tengo Estos pelos de locas Hoy me los plancho Para no parecer tan locas Pero sí, básicamente Esto es lo que estoy haciendo Voy a barrer y luego Voy a tener que lampasear Por lo menos este movimiento Es buenísimo para los abs Es como que Tienes que hacer Que Normalmente la gente Como que barre con todo y espalda Pero tienes que nada más Mover los brazos Y hacer el movimiento O sea, como que Para también hacer abdominales Y sin toques Igual cuando estás trapeando Entonces tienes que hacer El movimiento de Así Solo mover No mover tu parte inferior Solo la parte superior Y como que meter el abdomen Para hacer más resistencia Y hacer más ejercicio de abdomen Gracias Bueno, yo terminé De trapear toda esta casa Porque es que ustedes no saben Lo grande que es esta casa Tiene como 20 salas Tiene aquí un recibidor Tiene aquí un no sé qué Y tiene todavía afuera otra cosa Yo nunca había No, aparte aquí Hay otra sala comedor Y luego la cocina Y luego el cuarto de lavandería Y luego aquí A saber no sé qué es esto Hay dos cuartos Uno ¿Cuántos cuartos? No, dos cuartos Creo que este es el cuarto Sería de la muchacha Que limpia la casa En el caso que hubiera Pero no hay Ahí este es su baño Bueno, ahí no limpie Pero sí limpie todo esto Es la primera vez Que hago algo así La verdad Yo como que Había barrido y así Pero nunca barrido Y trapeado Y todo Toda la casa Y no se imaginan Me peleé Todos los dedos Vean, me peleé aquí Y me peleé por acá Creo que no sabía No se agarra muy bien Todavía la escoba Tengo que ir practicando Pero bueno Eso se cura No he terminado de limpiar Todavía voy a limpiar Los muebles Con un trapito Ahí No se imaginan No encontré asistim Por toda la casa Y le escribe a mi mami Y no me contesta la mujer Entonces Lo que le eché Al piso Para trapearlo Fue Agua con Detergente Yo no sé Yo no sé Cómo van a quedar Esos pisos Si van a quedar pajisos O no Pero Según lo que estoy viendo Van a quedar bien Van a quedar bien Bueno, el primo y yo Nos estamos turnando Yo limpie toda la casa Y él Hizo el almuerzo A mí me toca hacer la cena Ahorita les muestro En la pizarra Cómo fue que yo Dividí los tiempos Ya Casi Casi Termino De editar El video Y estoy emocionada Porque casi lo voy a poder Montar en YouTube Por ahí En unos dos días Creo que lo monto Vean Y le ando más de tranquilo Allá Me vestí Y me maquillé Porque Me voy a tomar unas fotos Como para hacer algo En esta cuarentena Ay Marica El agua El agua se está regando De la manguera ¿Cuándo? Mira No 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 ¿Quién la abrió? Fuiste tú ¿Y quién más? El mono Porque no vive Nadie más aquí Nos estaba asustando Marico No ¿Quién abrió Esa manguera Loco? No 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 ¿Quién le está dando El jardín Pero ¿Quién la abrió? La verdad es que tengo muchas cosas para hacer para el colegio y simplemente estoy como procrastinando todo y como que maquillarme, peinarme, tomarme fotos Elian 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 es mi fotógrafo hoy A ver, yo les quiero mostrar cómo tengo la limpieza yo Elian, ahí está la limpieza, Daniela desde ayer cocina a cena y Elian barri trapea toda la casa, cosa que no hizo, entonces me tocó hacerlo a mí a hoy en la mañana Elian limpia la cocina en el almuerzo, barri trapea y Elian limpia la cocina en la cena ¿Escuchó, Elian? Mi hora de correr es ahorita, bueno, normalmente a las 6, wow, pero en realidad no es que he hecho mucho esfuerzo, es simplemente que hay mucho calor aquí en Managua, aunque yo vivo en las colinas, es como la parte alta de Managua y es como mucho más fresco Y bueno, en realidad no está haciendo nada de calor, me encanta salir a correr a esta hora, es como, hay mucha paz Y justo ahorita voy a pasar por donde, la rotonda donde conocí a mi ex, que vivimos a dos cuadras literal Y vean, mi cena, nada atractiva la verdad, es plátano cocido maduro con un poquito de queso mozzarella y ya, me estaba muriendo de antojos por esto Ya soy vlog, mañana, mañana me toca otra vez despertarme a la una de la mañana, a la una y quince porque tengo clase en Bélgica, es a las nueve y media Para mí es a la una y media, entonces Voy a ir a dormir ahorita, solo unas dos horitas Y luego me levanto y después pues, me vuelvo a dormir ¡No! Tengo una a las once y quince de Bélgica, eso significa A las tres y quince de la mañana para mí Dios mío Ya no voy a poder bajar con estas clases ¿Y después qué? Me tengo que dormir No sé, me tengo que dormir y levantarme tarde, pero no me gusta levantarme tarde Bueno, vamos a ver qué pasa con mi vida Ahí nos vemos mañana Vamos a ver qué pasa, si sobrevivo o no Nos vemos hasta mañana, chicos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!